Hola, buenas noches. Quiero empezar mostrándoles este mapa para que vean claramente cuáles son esos cambios. Actualmente, el límite de velocidad varía desde la calle Spring Valley Road. Esto es el área justamente donde Richardson y Dallas se encuentran hasta la carretera Burra Rogers en el centro de Dallas. Ahora, en toda esta autopista habrán dos límites de velocidad. El primero, desde la calle Spring Valley Road hasta la calle Mockingbird. El límite de velocidad será de 70 millas por hora, pero a medida que nos acercamos al centro de Dallas será mucho menos. Desde la calle Mockingbird Lane hasta la carretera Burra Rogers, ese límite bajará de 70 a 65 millas por hora. Aquí les explico las razones que hay detrás de estos cambios. Choques como este llevaron este miércoles a los concejales de la ciudad de Dallas a tomar una decisión drástica. Establecieron dos nuevos límites de velocidad en el tramo de la autopista 75 que cruza Dallas, desde su punto más al norte, pegado a Richardson, hasta la carretera Burra Rogers en el centro de la ciudad. Hace 10 años, el Departamento Estatal de Transporte aumentó de 65 a 70 millas por hora. El límite de velocidad en dicha autopista para aliviar la congestión. Pero la ciudad hoy regresó a los límites anteriores, luego de una serie de choques, algunos mortales causados por conductores que manejaban por encima de lo establecido. La cifra de choques quedó registrada en un estudio que la ciudad solicitó al ente estatal. Uno de los accidentes más sonados fue el causado en marzo por el jugador de los Kansas City Chief, Rashi Rice, en el que al menos cuatro personas resultaron heridas. Rice conducía a 119 millas por hora. Esta tarde, por texto, texto nos dijo que instalarán las señales con los nuevos límites de velocidad tras el cambio adoptado por la ciudad y que una vez instaladas, la policía podrá comenzar a hacer operativos para multar a los conductores que no las respeten. Las multas serán de hasta 200 dólares. Pero según la ciudad, el cambio de los límites de velocidad pueden no ser suficientes. No importa que tanto reduzcamos el límite de velocidad, la responsabilidad personal es significante. Los conductores deben manejar con más cuidado. Tener carreteras más seguras depende de todos, dijo. Gracias por ver el video.